El trofoblasto prolifera, introduciéndose cada vez más en los tejidos de la madre. En la segunda semana el trofoblasto se diferencia en una capa interna llamada citotrofoblasto y otra externa, sincitiotrofoblasto. Mientras tanto el embrioblasto se divide en dos capas, el hipoblasto y el epiblasto, que componen el disco germinativo bilaminar. El rápido crecimiento de las capas externas crea dos cavidades en torno al embrioblasto. Estas cavidades van a rodear y proteger desde ahora hasta el momento del parto al nuevo ser, que se encuentra rodeado por el líquido amniótico contenido en su cavidad. Música Por su parte, las capas externas proliferan rápidamente entre los tejidos de la madre, desarrollando el trofoblasto. Este rápido crecimiento ocasiona la rotura de los vasos sanguíneos que rodean al blastocisto. La sangre de la madre acude a esas nuevas lagunas, creando un entorno muy nutritivo para el desarrollo del embrión. Música El crecimiento del disco germinativo es lento en comparación con el del trofoblasto. Al final de esta semana, el disco germinativo se encuentra entre dos cavidades, sujeta por el pedículo de fijación dentro de la cavidad coriónica. Este pedículo será luego el cordón umbilical. El trofoblasto comienza a desarrollar las vellosidades necesarias para que se inicie la circulación uteroplacentaria. Música El fenómeno más característico que se producen en la cavidad de 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 la cavidad. Lo que se produce durante la tercera semana es la gastrulación, proceso mediante el cual se establecen las tres capas germinativas en el embrión. Así comienza a surgir una nueva capa celular entre las que componían el disco bilaminar. Se forman entonces el ectodermo, mesodermo y endodermo, de los que se diferenciarán los tejidos y órganos del embrión. La gastrulación comienza con la formación de la línea primitiva en la superficie del epiblasto. El disco embrionario, en un principio aplanado y casi redondo, poco a poco se alarga y se ensancha en el extremo cefálico. Al final de esta tercera semana el embrión mide poco más de un milímetro. El trofoblasto prolifera avanzando rápidamente y lo que antes eran pequeñas vellosidades, ahora se convierten al proliferar y ramificarse en el corión frondoso, que dará lugar a los cotiledones placentarios. La sangre materna riega todo este sistema necesario para alimentar el desarrollo embrionario. A partir de ahora, la madre aportará al feto los elementos nutricios y el oxígeno que necesita, retirando a su vez los desechos correspondientes. La sangre materna riega todo este sistema necesario para alimentar el desarrollo embrionario. A partir de este momento se desarrollan los principales sistemas orgánicos, perfeccionándose cada vez más hasta el momento en que el feto está preparado para salir del claustro materno.